¡Hola chicos del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Félix64 y bienvenidos al especial de 1100 suscriptores. Aunque en el momento en el que estoy grabando este vídeo hemos llegado a los 1104, ¿de acuerdo? Gente, la verdad me sorprende como el canal se está yendo para arriba con una velocidad alucinante. Pero, ¿qué me diríais si os dijera que el canal no siempre fue así? Literalmente, esto fue gracias a ustedes. Y os preguntaréis, ¿a qué me refiero con que el canal no fue siempre así? Bueno, lo vamos a ver ahora. Bueno, si os vais a mi canal y os vais totalmente hacia abajo, o sea, hacia el final de mis vídeos, Veréis que los primeros vídeos que subí fueron estos, ¿vale? Pero, en realidad, no fueron los primeros vídeos que hice, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo del vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser una vídeo reacción a mis viejos vídeos. Los vídeos que hacía, me parece, entre 2019 y 2020. Sí, me he escuchado bien. Entre 2019 y 2020. ¿Y por qué esos vídeos no son públicos? O bueno, la mayoría, porque algunos fueron resubidos. Bueno, la razón principal es porque son vídeos bastante cringe y, no sé, me da un poco de, no sé, volverlos a ver con vosotros. Pero, hey. Vamos a verlo. Y, bueno, ya estamos en la parte más antigua del canal. Y aquí empezaréis a, ya empezaréis a estar con bastante cringe. Porque, literalmente, aquí podéis ver los primeros vídeos que subí. Y podéis, o sea, literalmente, esos son, fueron mis primeros vídeos. Estos cuatro fueron mis primeros vídeos. Yo empezaría viendo un vídeo que, como estaréis viendo, está oculto. O sea, es que, algunas personas recibieron acceso a este vídeo. Vamos a verlo. Ya por el título, lo estaréis viendo. Que, literalmente, no tenía ni ganas de hacer nada. Y es, literalmente, un gameplay de Candy Crush. Así que, vamos a ver qué tal nos encontramos en este vídeo. Vamos allá. Ya con esta pantalla negra, ya me vienen ganas de cerrar el vídeo. Porque, literalmente, lo estáis viendo. Tiene una marca de agua del, del, oh, no. Del grabador que usaba en su momento. Screen Recorder Lite. Era, creo, un grabador de pantalla que descargué así en plan, desde la Microsoft Store. No lo sé. No, no recuerdo de dónde lo consigue. Pero, creo que fue desde ahí. Así que, vamos a ver qué nos encontramos. Ya estaréis viendo que el vídeo dura un minuto y seis. Por lo que, puede que el Félix del pasado, cuando subió el vídeo, ya vio perfectamente que, era un poco una porquería. Y dijo, vamos a dejarlo así que es mejor. Bueno, vamos a empezar en tres, dos, uno, vamos allá. Ya empezaron solo tres segundos y ya quiero cerrar el vídeo. ¿Qué, eh? ¿Qué grabador es este? Gente, ¿o qué es Screen Recorder Lite? Pero, ¿qué es esto? Ok. Empecemos analizando. El escritorio, para empezar. Tengo el viejo Microsoft Edge. ¡Ah! Sí, porque en su momento el PC ni siquiera se había actualizado en Microsoft Edge ni nada. Y el vídeo, literalmente, inicia con esta partida de Candy Crush. Que, creo que lo voy a quitar el audio porque no quiero que me den copyright o algo. Pero, literalmente, es un vídeo. Es un vídeo. Literalmente, aquí, jugando el primer nivel de Candy Crush. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo. Yo diría, gente, que nos vayamos a un vídeo que tiene audio. ¿Vale? O sea, que tiene la voz. Aquí también. Tengo ganas de cerrar el vídeo. El título, os lo voy a traducir porque el público es español. Es, la vieja ciudad de Minecraft está destruida. Qué original, ¿no? Así que, vamos a ver de qué trata este vídeo. Aunque creo que el título ya lo dice. Vamos a ver. Gente, ya... Gente, ya... No, 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 tío. No. O sea, no, no. Puedes... Poner la voz, pero... No, tío. Con ese micrófono. Y encima, que... Deja aquí, en la pantalla de carga. Literalmente, como si... Nada. O sea, ni siquiera corto. No hago ningún corte. Pero bueno. Vamos a morirnos de cringe en 3, 2, 1. Obviamente, somos un Minecraft. Ma... 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 Ma, ma, ma. Ay, mi voz. No parezco ni yo. No parezco ni yo, gente. Que ya no te cambia mi mente. Ok. Básicamente, que hay unos cambios. Eh... Os voy a dar algunos segundos para identificar este mundo, eh. Os voy a dar unos segundos para identificar el mundo. Que aparte, esto es literalmente el Minecraft de PS4. Y yo grababa desde la PS4. Literalmente. Todo este vídeo fue grabado desde la misma PS4. Con la capturadora que tiene así integrada ahí. No sé. No, no, no. Había echado tropa presto. ¿Qué estoy viendo? Gente, ¿qué estoy viendo? O sea... Primero que nada. Le doy el start. Y luego digo... ¡No, no, no! ¡Ha empezado demasiado pronto! No, tío. Y además... El nombre que tenía antes. ¡Traguito 283! ¡Ay, gente! No voy a aguantar ni medio vídeo. Vale. Vamos a ver. Ahora sí reconoceis el mundo. Aquí se me ha tornado de su... Nostalgia. Gente. Esto... Esto... Es... Nostalgia. Literalmente. Pero creo recordar que había hecho una especie de... Minijuego en esta... Ciudad. En el que básicamente tenías que sobrevivir la noche. Como si fuera difícil. Pero bueno. Bueno. Aquí voy reconectando las cosas. De comer y todo eso. La verdad es que creo que no hay demasiado en este vídeo. Lo que sí hay en este vídeo es nostalgia. En serio. Esta... Creo recordar que fue la primera serie que empecé de forma seria. ¿Ok? O sea que no era ni... Ni directo ni nada. ¿Vale? Creo recordar que... Era esto. Y literalmente se ve que es una serie de Mario Galaxy. El cual... Creo recordar que ni siquiera terminé. No recuerdo exactamente por qué. Pero creo recordar que no la terminé. ¿Eh? Ok. Aquí ya estáis viendo que no es nada de 4K ni nada. Es literalmente un gameplay. Grabado con la cámara. Gente. Y yo realmente no me... No sé... Qué esperarme a partir de aquí, ¿eh? No lo sé. La verdad. No lo sé. Gente. ¿Qué calidad os estoy trayendo, eh? ¿Qué calidad os estoy trayendo? Aparte que mi voz no se escucha ni nada. Así que no sé ni siquiera si se está escuchando en la grabación. Ah. Gente. El primer tutorial de hackeo del canal. Tenía ya la consola hackeada, pero no tenía ganas de desinstalar el hackeo. Así que simplemente mostré los pasos sin mostrarlos de forma completa. Versión 11.13 de la Nintendo 3DS. Uf. El tiempo ha pasado rápido, ¿eh? El tiempo ha pasado rápido. Actualmente estamos en la 11.17. A este punto, abrimos la... ¡Ay, no! ¡La voz! ¡Ay, ay, ay! Y además, ¿qué es el...? ¡Ay! Esa interferencia. No veo. Nintendo 10. ¡Ay, güey! Vale, vale, vale. Este método era el método este de Banner Bomb 3. Que creo que lo llevé como cuatro veces ya al canal. Tres veces cuando los hacía en italiano y una vez cuando los hacía en español. De hecho, creo que es entre los vídeos más vistos del canal, ahora que lo pienso. ¿Veis? A esto me refería. Que tenía la consola hackeada, pero no tenía ganas de desinstalar el hackeo. Literalmente. Y bueno, aquí debería crashear, por lo que recuerdo. Sí, aquí crashea. Aquí crashea con la pantalla... Aquí crashea esta con la pantalla morada. Además que digo exploit. Explo... Exploit. No exploit. Digo exploit. Exploit. Así, literalmente lo digo. Y... Y bueno... Aquí digo que se debería pagar y demuestro este error. ¿Con qué inteligencia, gente? ¿Con qué inteligencia? El método este de NT Reboot Hacks... No recuerdo cómo lo llevé en su momento si mi R4 no era flasheable, ¿eh? Bueno, al menos aquí ya avanzó un poco, ¿eh? Vale, el paso del R4... Aquí quiero ver cómo lo hice, porque no creo que pude realizar el tutorial, ¿eh? No creo que lo pude hacer. Ok. ¿Está funcionando? Vale, vale. O sea... La carpeta paso 3 Luma... El boot.film que se reemplazaba al final. Gente, cómo se hacía todo antes. Ahora todo es automático con los scripts y todo. Gente, no veas cómo era hace 3 años. Yo diría, gente, de irnos a un gameplay. Porque he mostrado más tutoriales que nada. Vamos a ver un gameplay. El último gameplay que subí en italiano es un gameplay de Mario Kart 64. Ok. Vamos a ver cómo es este vídeo. Porque recuerdo que no tenía ni capturadora ni nada. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente, voy a llorar Es mi vieja intro No Voy a llorar Gente, voy a llorar Dios, el audio No Ese audio asqueroso Era un enfermo del Mario Kart Literalmente no jugaba a otra cosa Esto me pasa hoy en día otra día ¿Eh? Todavía me pasa hoy en día esto Que me trolean delante ¿Lo dije? ¿Lo dije de verdad? O sea Dije, ¿cómo puedes hacerme esto? Yo te salvo todo el tiempo Gente Se nota como han cambiado las cosas Se nota como han cambiado las cosas Y bueno gente, hasta aquí Quedaría el especial de 1100 suscriptores Os recuerdo que si queréis La segunda parte que me lo dejéis en los comentarios ¿Vale? Porque Realmente Os vais a morir de cringe todos Así que Pensártelo bien Y bueno gente Yo por mi parte Os saludo Yo diría Que nos vemos en un próximo vídeo Gente Adiós Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.